Por mucho tiempo te esperé Pero por fin la noche ya se me dio Mi cama entera pa' nosotros dos Y ya Relájate, concéntrate Y yo sé que tú aquí vas a ser pa' largo Negra, dime si me sale algo Yo sé que me sale algo Y yo nada más quiero tocarte Sentí tu piel a cuarta, mal involucrarte Cometí parte por parte Yo sé que cuando se acabe tú vas a querer segunda parte Oh Ey Tú vas a querer segunda parte Ey, ey Yo sé, yo sé que mucho tiempo lo esperé Y tú te quizás ni se lo imaginabas Y ahora por fin que te tengo aquí Se me dio mejor de lo que esperabas Ey, 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 ey Se me dio mejor de lo que esperabas Ey Mucho mejor de lo que esperabas Relájate, concéntrate Relájate, concéntrate Tú vas a querer segunda parte Oh Dime, dime, dime qué es lo que tú sientes por mí Mírame a la cara y habla con la verdad Que tú hiciste con todo el amor que yo te di Ya deja tu mentira y muéstrame quién eres tú en realidad Yo sé que no cumplí con todo lo que prometí Que no pude llenar tu mundo de vanidad Ya sé cuál fue el error que contigo cometí Le entregué mi corazón a quien conmigo nunca fue de verdad Oye Nunca habrán otro dos como tú y yo Tan incompatible como tú y yo Que se hagan tanto daño como tú y yo Yeah Que la pasen como tú y yo Que se gusten como tú y yo Pero tan agua y tan aceite como tú y yo Oh Oh Yeah Yo quisiera ser como tú Y que no me doliera na' Que lo que tú hicieras no me importe Y que tú no me soportes Que te vea y no me importe na' Así como tú que no le para na' Dime Dime, dime qué es lo que tú sientes por mí Dime Dime Mírame a la cara y habla con la verdad Oye Que tú hiciste con todo el amor que yo te di Que fue Ya deja tu mentira y muéstrame quién eres tú en realidad Dime La entregue en mi corazón a quien conmigo nunca fue de verdad Oye Tú no eres de verdad Tú no eres de verdad, se rompió el retrato Que no pude llenar tu mundo de vanidad Ya sé cuál fue el error que contigo cometí Le entregue en mi corazón a quien conmigo nunca fue de verdad Shadow blow Químico Ultra mega Segunda parte, el álbum Esta es la verdadera vuelta, manzana, melón y piña Queda cherry Two and two music FSB Y quién lo iba a decir Tan bonito que estaba todo esto Tan bacano que estaban los nuestros Yeah, yeah Y ahora se volvió una porquería La misma peleadera todos los días Esto no era lo que yo quería Porque a ti lo que te gusta es joder Y a mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto A ti lo que te gusta es joder A mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto Mejor quédate sola si tú quieres La vaina soy yo y tú quieres invertir los papeles No te va a durar mucho esa falacia que tú tienes Me aprendiste tu maña, yo sé por dónde tú vienes Y es que tú no me puedes ver Que salga solo, que tú arrancas de una vez Me metes 27 mensajes que es que es lo que es que si me quedé Y comienza la estupidez Y de una vez volvemos pa' lo mismo No te termino de conocer Parece que no hay forma de que esta vaina se arregle porque A ti lo que te gusta es joder Y a mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto A ti lo que te gusta es joder A mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto Y es que tú no me puedes ver Que salga solo, que tú arrancas de una vez Me metes 27 mensajes que es que es lo que es que si me quedé Y comienza la estupidez Y es que tú no me puedes ver Que salga solo, que tú arrancas de una vez Me metes 27 mensajes que es que es lo que es que si me quedé A ti lo que te gusta es joder Y a mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto A ti lo que te gusta es joder A mí lo que me gusta es mi calle Así no podemos estar juntos Cuando no se puede, no se puede y punto Shadow Blow Me metes 27 mensajes que es que es lo que es que si me quedé Me quedé A ti lo que te gusta es joder Beth Y te saqué el aire Two and two music FSB Ranger Baraka BK Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Dime por qué siempre peleas que yo me porto mal No entiendo por qué tú siempre piensas igual No podemos pasarla un día normal Sin que me tengas que gritar Siempre lo mismo reclamas Sigue, sigue, sigue buscando aunque no encuentres nada Que este blanquito te ama Te lo he dicho mil veces pero nunca me crees nada porque tú Te la pasas discutiendo que no te estoy atendiendo y hemos perdido el tiempo y hemos perdido el tiempo y hemos perdido el tiempo No hay cosas que no me lo esperas. Que no te lo he dicho que no te lo he dicho lo que es que no te lo comentas. El que tú prefieres Tú eres la envidia de muchas Porque a mí tú me tienes Pero tú Te la pasas discutiendo Que no te estoy atendiendo Y hemos perdido el tiempo Y hemos perdido el tiempo Te la pasas discutiendo Que no te estoy atendiendo Y hemos perdido el tiempo Y hemos perdido el tiempo Contamos como antes que nos peleábamos Tiempo de noviecitos que caminábamos Me agarrabas a mí Y yo también a ti A nadie le importaba y éramos felices Baby, no soy culpable Soy inocente Deja de hacerle caso a la gente Las cosas que dicen de mí No puedes creerlas siempre Comprende Tú eres la que manda mami Y siempre seré tu cari Nada ni nadie Hará que de ti me separe Tú eres la que manda mami Y siempre seré tu papi Y siempre seré tu papi Con toda tu mala actitud Que me tratará como tú Aunque tú Te la pasas discutiendo Que no te estoy atendiendo Y hemos perdido el tiempo Y hemos perdido el tiempo Que la pasas discutiendo Que no te estoy atendiendo Y hemos perdido el tiempo Y hemos perdido el tiempo Que mollo This is Akim Sediz Yeah, yeah Segunda parte The album Shadow Blow Akim Sediz Panamá República Dominicana 212 Music Lo bueno nunca pasa de nuevo Así que Toma En el área Akim Sediz Shadow Blow En el área Chichok Chichok Contigo en mente Siempre me quedé Y tú en mi cama Desnudándote Tú eres mía La que me entiende Soy solo tuyo No te fallaré Te llevo un día Y nos vamos a comer Después nos damos Un par de tragos a la vez Nos fuimos en el highway Fumamos otra vez Yo tengo dándote como tres Pasaron las horas Y yo comiéndote De besitos te lleno bebé Mami yo soy tuyo Y tú me comprendes Soy tu osito Mi amor te brindes Nos curamos Y ponemos Netflix La paso como un rey con un té Lo que quieras Tú eres mi mujer Una dulce que puedo tener Nunca te cambiaría Mi girl Somos tú y yo Nadie más puedo ver Enamorado Me tiene usted Contigo en mente Siempre me quedé Y tú en mi cama Desnudándote Tú eres mía La que me entiende Soy solo tuya Y no te fallaré Contigo en mente Siempre me quedé Y tú en mi cama Desnudándote Tú eres mía La que me entiende Soy solo tuya Y no te fallaré Puesto, puesto, puesto pa' ti Mami tú siempre puesta, puesta pa' mí Dale ahí Siempre pa' mí que sí Nunca no Desde el día que te conocí Dale ahí Tú me tienes tranquilo, quieto Pa' ti siempre a ti voy dispuesto Sin tu vida me siento muerto Me quillo pero nunca te suelto Tú eres la que nunca roncó Pa' su corazón dame Tú La que de este corazón Candao tiene la llave Es más, tú eres la que sabe Es más, sí, sí Tú eres la que sabe La que nunca se quita Que siempre está puestísima En el mundo de nosotros Un tercero no cabe Yeah Oye Dime qué es lo que yo tengo que hacer Pa' que tú te quedes aquí a amanecer Y que tu familia me quiera conocer La única que a mí me gusta la sed Al hombre que no se canta de bebé De su bebé Dime tú, yo no sé Es más Yo creo que hasta me pasé Contigo en mente siempre me quedé Y tú en mi cama desnudándote Tú eres mía la que me entiende Soy solo tuyo, no te fallaré Contigo en mente siempre me quedé Y tú en mi cama desnudándote Tú eres mía la que me entiende Soy solo tuyo y no te fallaré Mami Cada loco con su loca Y qué te digo Estas son cosas que no pasan siempre Estas son cosas que cada vez que pasan Hay que disfrutarlas Así que disfrútame que de la misma forma Que yo te estoy disfrutando Tú sabes dónde En el área En el área Lito Quirino Shadow Blow Light GM 212 Music Mami Yo sé que se te hace fácil olvidarme Que pa' ti es difícil perdonarme Que tú andas tratando de no recordarme Que ahora tú andas buscando quien te ame Pero te digo algo Por más que tú nades buscando en lo profundo No aparecerá nadie que te ame más que yo en este mundo Yo sé que me confundo Y salgo buscando otro rumbo Y vuelvo a tus brazos sintiendo que sin ti me hundo Mami se siente heavy si estoy contigo Caminando agarrado de mano Soldado conmigo No te lleves de lo que digan que yo estoy activo Si tú estás positiva Yo positivo Sin ti estoy desculao Un hombre fracasado Alguien que no valoró La mami que estuvo al lado Decepcionado Desilusionado Como el periódico pasado Por eso es que Yo besé otra boca Yo toco otro cuerpo Amanecí en otra cama Pero mami no se siente igual Y se te inme la fotocopia perdiendo la original Andé buscando una como tú Que me lo hagas como lo haces tú Pero no se siente igual Por eso vuelve, vuelve Que nadie ocupa tu lugar Mami yo sé que a ti te molesta que te llame Que te cuesta mucho saludarme Que tú haces lo posible por no mencionarme Que quieres de tu corazón sacarme Pero te digo algo Yo sé que tú eso que tú andas diciendo Que ya te olvidaste de mí Que ya se acabó al final Es puro cuento Que aún te queda mucho de ese sentimiento Que sentiste por mí Y no valoré Te juro que lo siento Mami yo te hice daño Y sin motivo Pero que algo te quede claro Sin ti no vivo Yo entiendo que no quieran a conmigo Por las tantas veces que yo te fallé Pero del corazón te pido Que si no puedes perdonarme Ni quieres na' conmigo Yo puedo ser tu amigo De buena fe Cuando quieras puedes llamarme Puedes contar conmigo Aunque no es lo que quiero La vaina es que Yo besé otra boca Yo toco otro cuerpo Amanecí en otra cama Pero mami no se siente igual Quise tener la fotocopia Perdiendo la original Andé buscando una como tú Que me lo hagas como lo haces tú Pero no se siente igual Por eso vuelve, vuelve Que nadie ocupa tu lugar Tu lugar, tu lugar, tu lugar, tu lugar Ayer te llamé La dubia meritaba besos y un par de copas De nuevo no te encontré Y no pude dormir calentura que provocas Yo siempre quiero Tú nunca puedes Pero cuando tú quieres Estoy yo Pa' ti estoy yo Si tú no te vas conmigo Siempre tengo Siempre busco Y la pasamos Del otro día Y si no te vas conmigo Siempre encuentro Y no paramos Del otro día No pará Por eso yo digo Eso de amiguito un poco relativo Tú me llamas cuando quieres Tú sabes que voy a responder pa' atrás Pero tú, tú, no, no es lo que yo quiero A este juego ya no le veo futuro Me veo frustrado, yo estoy enamorado Pero tú solo jala pa' tu lado Por eso yo digo Eso de amiguito un poco relativo Tú me llamas y yo digo Sí, 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 pero Tú eres egoíta Tú eres como es sola Yo quisiera que me llames Pa' yo recordarte que Si tú no te vas conmigo Siempre tengo Siempre busco Y la pasamos Hasta el otro día Y si no te vas conmigo Siempre encuentro Y nos paramos Hasta el otro día Si tú no te vas conmigo Siempre tengo Siempre busco Y la pasamos Hasta el otro día Y si no te vas conmigo Siempre encuentro Y nos paramos Hasta el otro día ¡Gracias por ver el video! Si tú me quieres Si tú me amas Ven pa' que me veas Pa' que me veas Llorando por ti Sufriendo por ti Pa' que me veas tú Pa' que me veas Me tienes llorando Suplicando Porque tú no estás Tú tienes en tu mano Todita mi felicidad Eyo Si tú me quieres Si tú me amas Ven pa' que me veas Pa' que me veas Llorando por ti Sufriendo por ti Pa' que me veas tú Pa' que me veas Eyo Hasta de la calle me quité Ya yo no voy a aquellos lugares que antes pisaba con usted No, no Por ti me limité Ahora me quedas, quédame solo con este corazón que tú partiste Yo por la noche lloro Tú me dejaste solo Ya yo no estoy en coro Y tú te olvidaste de mí Llegué Por tu culpa no me enamoro Tú me llenaste de odio Más nunca he vuelto a ser feliz Más nunca he vuelto a sonreír Tú que juraste que la vida jamás ni nunca te iba a separar de mí Mentira todo, nunca fue así En tu laberinto me perdí Tú todo pa' mí no y yo pa' ti sí Ya no me la ponga difícil Diablo enamorarse de ti fue tan fácil No sé cómo fui tan imbécil ¿Qué yo hago queriendo esta lazis? Que siempre me mientes Pero si tú me quieres Si tú me amas Ven pa' que me veas Pa' que me veas Llorando por ti Sufriendo por ti Pa' que me veas Pa' que me veas Si tú me quieres Si tú me amas Ven pa' que me veas Pa' que me veas Llorando por ti Sufriendo por ti Sufriendo por ti pa' que me veas Tú pa' que me veas Evo JTJ G Then Shadowed by Shadowed by B2K Segunda parte, el álbum DJ Ricky, Manuelito de H Tenseaco Irlandeto, lo bueno nunca pasa de moda En el área, 212 Music FSB Wow, demasiado fuerte, loco Mami, me voy de tu casa Ya casi va a amanecer Por su mente a él no le pasa Uy, que soy yo quien quita tu ser Nunca le dé la luz Nunca lo vas a ver Él nunca le va a llegar Ni se imagina que Lo de nosotros Dos he guiado Una vaina callao Somos dos acelerado Pero a nadie le dé la luz Nadie le vas a ver Por mí nadie le va a llegar Siempre y cuando te tenga a mi lado Soldado no hay en mente El fuego que tú y yo prendemos no se apaga de una vez Tú y yo estamos juntos y nadie sabe que es lo que es Tú y yo estamos juntos poniendo el mundo al revés Pero tenemos que vernos siempre donde no se ve No bulto, no mediante, no se paquetea Eita en la luna no sabe lo que se menea Y aunque nadie lo crea Tu deseo me desea Todo mi flow te tripea Y no hay ni la menor idea Ya, aquí se está gozando a lo callao Wow, a veces me quiero quedar instalado Cuidado, borra los mensajes que te he mandado Watch out A nadie le cuente lo que ha pasado Sofocado, a veces desubicado Cuando los veo a tu lado Pero ni así es desafinado Solamente yo sé toda la vaina que por ti he soportado Y aún así es mejor que sigamos Uy, mami me voy de tu casa Ya casi va a amanecer Por su mente él no le pasa Uy, que soy yo quien quita tu sed Nunca le dé la luz Nunca lo vas a ver Él nunca le va a llegar Ni se imagina que Lo de nosotros Yo he guiado Una vaina callao Somos dos acelerao Pero a nadie le dé la luz Nadie lo vas a ver Por mi nadie le va a llegar Siempre y cuando te tenga a mi lado Soldazo no hay mente Dicen que lo prohibido es bueno Y así callao mucho mejor Que tú crees, dime Yeah, que tú crees, crees, dime Y que no se sepa, no Que no se sepa A mí ni me saludes ni nada Pa' que parezca Que ni nos conocemos Que nadie sepa que callao nos vemos Cuando nos desaparecemos Actúa normal Estamos claros que no se siente mal Nunca te sentiste igual Tú siempre mandas la señal Y damos la real Diablo tú y yo somos el final Yo haciendo de todo Pa' que tú no falles Y tú haciendo de todo Pa' que yo te guaye Mami que lo go Conmigo en E.O. Contigo en E.O. 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 Esto está todo Nadie te entiende como yo Tú y yo Nosotros besamos casi en todos los lados Cuando andas con tu Mario Mira, mira, guillado Tu amiga sigue haciendo Llega a los mandados Diablo Una vaina callao Una vaina callao Yeah, 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 yeah Tú haciendo de todo Pa' que tú no falles Y tú haciendo de todo Pa' que yo te guaye Mami que lo go Conmigo en E.O. Contigo en E.O. 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 Esto está todo Nadie te entiende como yo Tú y yo Nada más sabemos En el lío Que estamos metidos Ya Hace tiempo Que no tengo ganas De verte Ey Porque algo Lo está impidiendo Y yo sé que lo que Yeah La forma que te me Quitaste fue indecente Pero el tiempo Se encarga de esto Ya yo lo logré Aunque no lo crea Ya yo sí puedo Vivir sin ti No le dé más mente Sigue rular Y pa' mí te moriste De mi mente desapareciste Tu mala jugada Medio fuerza Es pa' que tú veas Que yo sí puedo Vivir sin ti Aunque no lo crea Ya yo sí puedo Vivir sin ti No le dé más mente Sigue rular Y pa' mí te moriste De mi mente desapareciste Tu mala jugada Me dio fuerza Es pa' que tú veas Que yo sí puedo Vivir sin ti Ey No te decía lo malo Pero te puedes cuidar Porque amiga me enteré Que estás necesidad Mi corazón abierto Dando bienvenida A todas las chicaneras Ven usted Muy mal conmigo Usted se comportó Ahora quiere arreglar Lo que usted mismo dañó Así que no me venga con eso Por WhatsApp mandando corazón y beso Que yo sigo en mi rumbo normal Y de tu juego siempre se hago ileso En la calle rulo dando pila en seso Esta vida es mía y yo me la merezco Lo que sale es portarse bien mal Por el tollo que tú has hecho Aunque no lo crea Ya yo sí puedo vivir sin ti No le de más mente Sigue rular Y pa' mí te moriste De mi mente desapareciste Es pa' que tú veas que yo sí puedo vivir sin ti Aunque no lo crea Ya yo sí puedo vivir sin ti No le de más mente Sigue rular Y pa' mí te moriste De mi mente desapareciste Tu mala jugada me dio fuerza Es pa' que tú veas que yo sí puedo vivir sin ti Tentándome Y queriendo entrar Pero ese coro no se te va a dar Na na Ese coro no se te va a dar Ese coro no se te va a dar Na na De tu maña ya me liberé Ahora entiendo lo que tú quieres Ya yo elegí mi propio camino Así que logre el de usted Yo sé que tú estás buscando la vuelta pa' llegarme Pero I'm sorry baby No se te olvide Que tú latas y matas un corazón Y eso no sana de una vez Aunque no lo crea Ya yo sí puedo vivir sin ti No le de más mente Sigue rular Y pa' mí te moriste De mi mente desapareciste Tu mala jugada me dio fuerza Es pa' que tú veas que yo sí puedo vivir sin ti Aunque no lo crea Aunque no lo crea Ya yo sí puedo vivir sin ti No le de más mente Sigue rular Y pa' mí te moriste De mi mente desapareciste Tu mala jugada me dio fuerza Es pa' que tú veas que yo sí puedo vivir sin ti Eh oh Eh oh Eh oh Segunda parte Baraka Charplon En el área Edgar Molina Baraka Baraka Duas o music Te fuiste pa' la calle Buscando coro Te creí que la figura Wow, que logro Ahora tú eres una gran vaina Por el internet Y nada más vive llamándome Que quiere volver Ahora tú me tiras Con todas tus mentiras Que me quillan Pa' decirme Que no te he olvidado de mí ¿Será que te diste cuenta Que después que te quemaste En la avenida Baba y linda Muévalo de ahí Te fuiste pa' la calle Buscando coro Te creí que una figura Wow, que logro Ahora tú eres una gran vaina Por el internet Y nada más vive Llamándome Que quiere volver Ahora tú me tiras Con todas tus mentiras Que me quillan Pa' decirme Que no te he olvidado de mí ¿Será que te diste cuenta Que después que te quemaste En la avenida Baba y linda Muévalo de ahí Ya vienes con tu vaina Tumba eso Dale a tu cotorra Pa' atrás Tumba eso Ya bájale dejo Porque aquí no andamos en eso Y dale a tu cotorra Pa' atrás Tumba eso Ya vienes con tu vaina Tumba eso Dale a tu cotorra Pa' atrás Tumba eso Ya bájale dejo Porque aquí no andamos en eso Dale a tu cotorra Pa' atrás Tumba eso Te fuiste pa' la calle buscando coro, te creí que la figura fue que logro Ahora tú eres una gran vaina por el internet y nada más vive llamándome que quiere volver Ahora tú me tiras con todas tus mentiras que me quillan pa' decirme que no te he olvidado de mí Era que te diste cuenta que después que te quemaste la avenida, baba y linda muévalo de ahí Tú estabas con otro de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí Tú me diste banda de ahí, de ahí, de ahí, ahora no me digas que tú sí, que tú sí Yo estabas con otro de ahí, de ahí, de ahí, tú estabas en tu mundo de ahí, de ahí Yo te estaba mirando de ahí, de ahí, de ahí, ahora no me digas que tú sí, que tú sí, que Tranquillo, yo te llevo odiado mucho más que cualquier enemigo, yo Que nunca me imaginé, no, que tú ibas a cambiar por sonido, yeah Ahora tú vienes dándome tanda, jugando conmigo, oh yeah A mí mejor deme banda y siga su camino, que te fuiste pa' la calle buscando coro Te creíste una figura, vos qué logro, ahora tú eres una gran vaina por el internet Y nada más vive llamándome que quiere volver Ahora tú me tiras con todas tus mentiras que me quillan pa' decirme que no te he olvidado de mí Será que te diste cuenta que después que te quemaste en la avenida Baba y linda, muévalo de ahí, muévalo de ahí Mué, mué, muévalo de ahí, muévalo de ahí Oye pipa, muévalo de ahí, muévalo de ahí Di que no free promo, yo te digo a ti Yeah, yeah Yeah, 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 mam Ey Viéndote, yeah Lo sabemos ver, yeah, yeah, yeah Juro que tú te robé el show cuando está encima de mí, ey Sin pedírmelo yo le entrego todo cuando me lo mueve así A mí me sube todo de ti, yeah Tú me elevas al ecstasis Me lo hiciste pa' que me frise Fue como de maldad pa' que me frise Ella nunca te aleje de mí Oh Bien suave pa' mí Ella lo hace suave pa' mí Bien suave pa' mí A ella le gusta suave pa' mí Cómeme claro, me Yeah Que es lo que tú quieres de mí Yeah Si ya yo me puse pa' ti Yeah Tú me tienes montado en un patín Yeah Me gusta que tú no me pongas pero, ma Aunque tus amigas monten veneno, ma No van a acabar con lo que tenemos Sí, dale así, sí Así que lo que Viéndote Yeah Lo sabemos ver Yeah Juro que tú te robes el show cuando está encima de mí Ey Ey Sin pedírmelo, yo le entrego todo cuando me lo mueve así Pa' A mí me sube todo de ti Yeah Y yo ya lo hace suave pa' mí Y yo ya lo hace suave pa' mí Bien suave pa' mí Ey Ey En el área Póngame claro, me Yeah Que es lo que tú quieres de mí Yeah Si ya yo me puse pa' mí Si ya yo me puse pa' ti Yeah Tú me tienes montado en un patín Yeah Me gusta que tú no me pongas pero, ma Aunque tus amigas monten veneno, ma No van a acabar con lo que tenemos Sí, dale así, sí Así que lo que Viéndote Yeah Lo sabemos ver Yeah Ey Juro que tú te robé el show cuando está encima de mí Ey Sin pedírmelo, yo le entrego todo cuando me lo mueve así Pa' Woo Jeje Wow Shadowblo AC3 Woo Uh FSB Que es lo que, que es lo que Woo Segunda parte Ah Bo 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 Te doy mis palabras Para que veas bien Que solo hablan de ti De mi mar te doy agua Y no quieres beber Aunque hay sequía en tus labios Oh Oh Yo no cambio por nada El color de tu vida Sea que aguarda por ti Y no olvides que Si me dejas vacío Si me dejas vacío Mi color será gris Has dejado en mi espacio Un pedazo de ti Solo faltan tus besos Y que en las noches Y que en las noches te sumergas en mí Oh Oh Y si piensas volver Para siempre Yo Todo lo cambiaría Todo daría por ti Y si piensas volver Para siempre Donde quiera que estés Yo estaré Y si piensas volver Para siempre Yo moriría Yo moriría por ti Yo moriría por ti Oh 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 Esperaré esta noche Para que al acostarme Sienta tu olor en mi almohada Le pregunté a la lluvia Por ti Y no supo contestar Creo que tengo que esperar Has dejado en mi espacio Un pedazo de ti Solo faltan tus besos Y que en las noches te sumergas en mí Oh Oh Y si piensas volver Para siempre Yo Todo lo cambiaría Todo daría por ti Y si piensas volver Para siempre Donde quiera que estés Yo estaré Y si piensas volver Para siempre Yo moriría por ti Oh 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 Yeah Yo moriría por ti Ven dame otra oportunidad Quédate conmigo esta vez Prometo no voy a fallarte Mis brazos te extrañan By the way 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 Oh 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 Yo moriría solo por ti Nada más por ti Yeah En el área Quisiera decirte tantas cosas Mami de verdad Que hasta me tranco Y ni siquiera sé por dónde empezar Yo sé que me pongo bruto a veces Y sin necesidad No sé cómo devolverte Todo el amor que tú me das Yo nunca he dudado de ti Ni de tu capacidad De aguantarte loco Y dale siempre otra oportunidad Tuviste conmigo en olla Y fuera de la vanidad Y ahora que tengo todo Dime cómo yo te voy a dejar Nah Mi mami Mi baby Mi planta Siempre que me caigo Me levanta Ya no existe forma De que yo te me despegue Tú ni te imaginas Todo lo que este loco Te quiere Uy Sincero Del uno al nueve Tú eres mi nueve La que sabe La que sabe todo lo que se mueve Por más que hablaron mal de mí Tú nunca le bajaste Tú nunca le paraste Y ahora tú eso disparaste Tú nunca tuviste otro así como yo Mucho que force Pero al fin se me dio Tengo la solución Pa' cuando te me ponga triste Escucha esta canción Que aquí está Todo lo que quiero decirte Si te tengo a mi lado Yo me olvido de todo Cuando estoy contigo Yo me quito de todo Hay que ganar banda Y en la palo haters Fuck it all Fuck it, fuck it, fuck it all Si te tengo a mi lado Yo me olvido de todo Cuando estoy contigo Yo me quito de todo Hay que ganar banda Y en la palo haters Fuck it all Fuck it, fuck it, fuck it all Tú y yo pasamos la prueba Cuando se quiere se puede Dame un beso Tírame una foto Y súbelo a las redes Taguame como tu papi Tu blanquito el que puede Y que sepa todo el mundo Que este hombre Por ti es que se muere A veces en discutidera Normal como todo el mundo Por la noche Nos arreglamos En fracciones de segundos Y es que tú sabes que sí Que yo siempre voy hasta aquí Pues estoy dispuesto pa' ti Como el primer día que te vi Ey No se me olvida La primera noche Por primera vez en mi cuarto Diablo que force Y es que llegaste a mi vida Pa' que todo sea diferente El que no quiera que se cuide Mami, aquí no estamos en gente Si te tengo a mi lado Yo me olvido de todo Cuando estoy contigo Yo me quito de todo Hay que ganar banda Mierda pa' los haters Fuck it all Fuck it, fuck it, fuck it all Si tú tengo a mi lado Yo me olvido de todo Cuando estoy contigo Yo me quito de todo Hay que ganar banda Mierda pa' los haters Fuck it all Fuck it, fuck it, fuck it all Eyo Shadow blow Yeah Y yo mismo en el instrumental también ¿Qué importa? Two and two music Es que no me dijo lo que quería decirte Ni en la primera Ni en la segunda parte Tuve que hacerte una tercera F.S.P. Eyo En el área F.S.P. F.S.P.